Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre la solución de conflictos. El aprendizaje es aplicar procesos y técnicas de mediación de un conflicto en pro del establecimiento de una cultura de la paz. Entonces vamos a entender que es un conflicto y los pasos que se debe tener para la resolución de ese conflicto que sería la negociación, la mediación y la conciliación. Bueno, entonces un conflicto es una situación que implica un problema, una dificultad y puede suscitar posteriores enfrentamientos generalmente entre dos personas. La humanidad por lo general siempre está en varios conflictos. Pero la idea de esta clase es saber cómo resolver esos conflictos y no llegar a consecuencias mucho mayores. Bueno, entonces están los tipos de conflicto y unos tipos de conflicto intrapersonales que son conflictos individuales en sí mismos que son todos enojados, mantienen todos bravos o con un mal genio. Están los interpersonales cuando existe un problema entre dos o más personas intergrupales cuando los conflictos o desacuerdos se dan entre dos personas y equipos. Un ejemplo de problemas de conflictos es cuando hay un problema en un grado o un grupo. Y ustedes eso a veces lo han presenciado. Cierra ya. Ven aquí, ahora. Me siento infeliz. Infeliz. El ladrón luché. Qué bueno, ¿no? Y tú por esto te quedas sin tra... Oh... Oh... ¡Gracias! ¡Gracias! Deberías avergonzarte de ese mal genio tuyo. ¿Me has visto a mí alguna vez perder los estribos? ¡No! ¡Miren, no volvería a salir contigo hasta que no besas tu mal genio! ¡Oh, ya es! ¡Perdóname, lo siento! ¡Perdóname, lo siento! ¡Perdóname, lo siento! Hay unos pasos como conocer los intereses u opiniones de las personas involucradas de las dos partes, no solo de una persona sino de las dos. Concentrarse y reconocer los intereses de las otras personas. Generar varias posibilidades antes de decidirse por una solución. La idea es que sepa cuáles fueron las dificultades, cómo se dieron y conocer las opiniones de las dos partes. La otra es la mediación. Entonces, ahí participa una tercera persona. Esa persona es imparcial y debe controlar la intervención de las partes, pero no el contenido que van a tratar. Es decir, va a ser una persona ahí en el medio y ella es la que va a estar diciendo cuáles son los pasos a seguir sin intervenir en las decisiones de las personas. Serán las partes quienes encuentren la solución mutuamente satisfactoria. Los principios de la mediación son los siguientes. La voluntariedad, es decir, que las personas estén ahí voluntariamente y quieran buscar una solución. No hay que imponerles a esas personas que tuvieron el conflicto, sino que sea algo voluntario. La flexibilidad, el proceso de mediación debe ser flexible para poder adaptarse a las circunstancias concretadas del caso y de los sujetos. Entender qué es lo que está pasando. La buena fe, que las dos personas estén ahí para tratar de solucionar y tener un feliz término. Y la confidencialidad, que se garantiza la confidencialidad del contenido que se maneje en dicho proceso. El tercer paso es la conciliación. Bueno, es una vía alterna para la solución de los conflictos. Y supone la presencia de las partes involucradas y le da un tercero neutral. Esa tercera persona que está se le puede llamar como el árbitro. Entonces debe tener unas características como ser imparcial, tener paciencia, tener empatía con las personas, ser positivo y creativo. ¡Oh, no! 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 ¡Gracias! 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 Chicos, les comento algo y es que en el colegio nosotros tenemos esos árbitros, digámoslo así, para solucionar algunos conflictos. Un ejemplo de eso es el coordinador de convivencia, el coordinador Eufrasios y a veces cuando tienen algunos conflictos con sus compañeros, el coordinador nos ayuda a solucionarlo. También tenemos a la directora de grupo, tenemos a la rectora, todas estas personas nos pueden ayudar dentro de la comunidad educativa a solucionar los conflictos. En las comunidades están los jueces de paz y estos jueces de paz los crean a partir de la ley 497 de 1999, con el fin de que quienes fueran elegidos para estos cargos entraran a decidir en equidad sobre pequeños conflictos comunitarios. Estos jueces de paz buscan el bienestar social, buscan una equidad y una justicia. Los jueces de paz buscan una solución equitativa que deje satisfecha a ambas partes del conflicto. Para ser elegido, para este cargo solo debe ser ciudadano colombiano y la comunidad es quien lo elige. La justicia es impartida por los jueces de paz, esta es gratuita. A su vez el servicio que presta el juez de paz también es gratuita. Las personas que deciden ser jueces de paz lo hacen gratuitamente, o sea, ellos no les pagan por eso. Estos jueces de paz son elegidos por voto popular, es decir, por la comunidad y ellos son los que deciden qué persona puede ser el juez de paz en su comunidad. La comunidad los elige para un periodo de 5 años y pueden ser elegidos indefinidamente. Para el funcionamiento de la infraestructura necesaria a fin de que lo funcione de este sistema de justicia, el Consejo Superior de Judicatura debe promover los recursos necesarios. Ahora, los jueces de paz buscan promover la convivencia, la democracia y la paz social. Ellos deben conocer su entorno, su comunidad. Ahora, los jueces de paz solucionan conflictos, más no homicidios o violencias. Ellos no son competentes para ellos. Entonces, un ejemplo es que en nuestro colegio tenemos al coordinador de convivencia, pero en nuestra comunidad tenemos a los jueces de paz. Bueno chicos, espero que hayan entendido el tema y que tengan un buen día. Chao. Chao.